En América hoy, la única que no se chupa soy yo. ¡Pues no! ¡Hoy empezó! ¡Hermana, no! ¡No se trató en un mismo con... ¡Ay, que... O sea, nosotros no somos nada, señora! ¿Qué pasa? Señora, Janet, ¿cuántos ventiladores ha pedido para que le pasen todos esos bochornos? ¿Cuántos? No, no diga así, no se dice bochornos. ¡No, bochorno ha dicho ella! No, bochorno, no, hermano, el calor, el calor. Janet, tenemos una pregunta para usted. Relájese, tome agua. Ya voy a ver el día. Relájese, porque hay que preguntar si vas a estar más... La pregunta de repente la otra vez, se molesta con nosotros. No, tiene que aceptar si pues le están pagando, tiene que aceptar una pregunta. Por favor, vamos con la pregunta. Pregunta para ti, Janet. Ay, la que me leí a sus dos chistes locos, me imagino que cada programa tienes que tratar... Gracias, dos chistes locos, usted está existiendo en este momento. La señora Janet se somete al confesionario de América hoy. Vamos a hacer la pregunta. ¿Quién la quiere hacer? No, no, no. Bueno, la va a preguntar. Para empezar, ¿quién me va a preguntar? Nada en contra de nadie. Confiesa, señora Janet Barbosa, que lo primero que hizo, al llegar a Cajamarca, fue pedir aire acondicionado en su cuarto y como no había, Ovaldo Arteaga tuvo que conseguir 50 destilajes. ¡Eso es verdad, me dice Miguelito Díaz! El público sabe que yo siempre digo la verdad. Jamás me voy a poner delante de una cámara a mentir. Claro, acá estamos en 30 grados, les cuento, 30 grados de calor. Hace mucho, mucho, mucho... Entonces, si voy a grabar, si voy a estar frente a ustedes, evidentemente, me tengo que maquillar un poquito y si no tengo mínimo un ventilador allí, pues... ¡Hállate! Bueno, acá, señora Janet... Si es verdad, vele, y si miento, y si miento, yo voy al puente tibetano. ¿Cuántos ventiladores te han conseguido? A mí no van a venir a decirme a que alguien se chupa, que no quiere hacer esto, que no quiere hacer lo otro. No, no, no. En América hoy la única que no se chupa soy yo. ¡Qué no! ¡Hoy empezó! ¡Hermana, no! ¡No se trató en un mismo... ¡Ay, o sea, nosotros no somos nada, señora! ¿Qué pasa? Señora Janet, ¿cuántos ventiladores ha pedido para que le pasen todos esos bochornos? ¿Cuántos? No, no diga así, no se dice bochornos. No, bochorno ha dicho ella. No, bochorno, no, hermano, el calor. Etel Rocío Pozo, llegando a Lima voy a hablar muy seriamente contigo. ¡No, hoy! ¡Uy, no! Pero tú publicaron que no son bochornos. Etel, le hablas con tu mamá para que la saquen ya, de verdad, porque no es más privada, señora, de verdad. El asunto es que el calor acá es muy fuerte. ¿Pero cuántos ventiladores pidió, hermano? ¿Cuántos? Y es parte de la naturaleza sanitaria. ¿Cuántos ventiladores? 46. Ni Brian Arámbula con los de boliardes. Si se me dijo, me regreso acá, ¿eh? ¿Cuántos ventiladores? ¿Por qué visita? Acá estamos. Osvaldo, que diga mejor. En el puente tibetano. Me pusieron dos ventiladores, compañeritos. Me pusieron dos ventiladores. Agradezco mucho al hotel porque nos están atendiendo a las mil maravillas. Bonelli, que es el empresario que nos trae, el dueño de estos juegos. También a todo dar definitivamente el recibimiento y la atención ha sido aún. Un sarcófago que comentan también. Un sarcófago. Hay que agradecer a quién más, señora Yanet. No se pregunto. Mi querida Cacatúa, es lo único, es lo único que sabe. No sabes ni siquiera conducir una secuencia. ¡No! Desde que usted se fue, el ritmo subió, señora Yanet. El retorno. La gente no lo puede hacer. Por favor, muéstranos. Estaba preparada para que lo conduzca a la Cacatúa. Y miren, querido público, ni siquiera eso sabe hacer. Por favor, ya no se le hagan nada. Encuente. Papá Armando. Papá Armando, ¿por qué no me mandaron a mí al enlace? Pasa alegrío, mira, llevado. Por favor, en breve. Decídese, ¿no? Llévense, 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 llévense a la señora por favor. Gracias. No, no, no. No, no. No, no. No puede pedir. Llévense a la señora por favor. No, ya tengo. Cuatro años de carrera, no. Ya para el piso, ya para el re. Tú tienes que decirle, en breve, señora, y ella se despide.